Seguramente cuando pensás en una playa de arena blanca y agua transparente, se te viene a la mente este destino. La gente tiene el estigma o el pensamiento de que viajar afuera del país es casi imposible y venir a este país es sumamente caro. Pero la verdad es que no. Estamos en Cancún y si querés saber cómo venir sin gastar tanto dinero, seguí mirando este video que ahora te lo cuento. ¡Suscríbete al canal! Si tenés pensado venir a Ribera Maya, estas son algunas cosas que tenés que saber antes de venir. La forma más rápida para llegar a este lugar es en avión vía Aerolíneas Argentina. El vuelo es directo, parte de Ezeiza y llega al aeropuerto de Cancún. Si no también existen otras opciones con escala, puede ser la TAM o Avianca que hacen escalas en Lima y en Bogotá. Para ingresar al país solamente te piden un pasaporte vigente, una reserva de hotel, hostel o departamento confirmado y además tener tu vuelo de salida del país. La moneda del país es el peso mexicano y un dólar equivale aproximadamente a 18 pesos mexicanos. Este tipo de cambio es en abril del año 2023. La temporada alta de este lugar va de mayo a agosto y todos los demás meses se los considera temporada baja o temporada seca que es donde se registran menos lluvias. El aeropuerto de Cancún es la puerta de entrada a la Ribera Maya. De esta manera ustedes pueden conocer ciudades como Playa del Carmen, como Tulum, como Isla Mujeres, pero sí o sí tienen que pasar por el aeropuerto de Cancún. Después se puede movilizar por todos lados con el transporte A2. Acá abajo les aparece la página donde pueden conocer todas las rutas que maneja esta empresa. A2. Ya me encuentro en Lima realizando mi escala hacia Cancún. Acá voy a estar un tiempo aproximadamente de dos horas esperando mi próximo vuelo que sale en un ratito. Este vuelo demora aproximadamente unas cinco horas y media, que más que seguro si viajan con la TAM van a tener que pasar por este aeropuerto. Bueno, en el plazo de Coca-Cola es un sanguchito de amor y queso y fruta. Acá les voy a mostrar un poco cómo es el baño del avión, pero es muy chico. Bueno, obviamente tiene su hilo duro, su luz, y acá tiene la canilla con la que se lava la mano con el jabón, y bueno, todo eso. Así de chico eso, miren. Este es una persona parada, de este lado tenemos la puerta. Ahora sí gente, ya llegamos a Cancún, ya estamos en tierras mexicanas, vamos a recorrer un poco sus playas, vamos a ver todo lo que tiene la Ribera Maya para conocer. Así que lo primero que vamos a hacer nosotros es ir a nuestro alojamiento. Para ir a nuestro alojamiento lo vamos a hacer en el bus ADO, que sale desde el aeropuerto de Cancún y te lleva hacia Cancún, hacia Playa del Carmen, hacia Tulum, hacia cualquier parte de la Ribera Maya. El tramo de subirnos al ferry que nos va a cruzar a Isla Mujeres. El tramo ida y vuelta aproximadamente cuesta 30 dólares y lo pueden sacar apenas lleguen acá al puerto. Bueno, acabamos de bajar del ferry, demora aproximadamente unos 20 minutos y ya llegamos a Isla Mujeres. Miren lo que es el color del agua, Caribe puro. Acá nos encontramos caminando por Isla Mujeres, por su avenida principal, su calle principal y como ven está lleno de comercios donde uno puede comer, comprar regalos y todas esas cosas. En este momento estoy en Punta Norte o mejor conocido como Playa Norte. El transporte principal de la isla verán que son los carritos de golf como este que me pasa por ahí y si no se pueden movilizar en taxi. Ahora sí nos encontramos caminando en Punta Norte o Playa Norte por así decirlo. Miren lo que es el color del agua, para los amantes de la playa, yo calculo que para mí la mejor playa de toda esta zona, o mejor dicho de Cancún, porque yo siempre le digo es Cancún, pero no, no es Cancún, es Isla Mujeres. Para mí la mejor playa es esta, Punta Norte o Playa Norte, miren lo que es. Mediante cervecita estamos metidos en el Mar Caribe, miren lo que es este agua, para todas aquellas personas que sueñan con conocer el Caribe, este es uno de los destinos más baratos para venir y con aguas tan, pero tan lindas. Acá llegamos literalmente a Punta Norte, acá termina la isla. Muy lindo, muy recomendado. Está bueno que vengan y se queden a dormir aunque sea una o dos noches. ¡Gracias! 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 Si no son tan fans de quedarse en la arena, pueden rentar este tipo de cabañitas, por así decirle, al costado del agua. Y tienen un valor de aproximadamente, arrancan las más baratas en 150 pesos mexicanos. Y si no estas, que ya son un poquito más caras, se va a 250, 300 y hasta 500. Los precios por estar en una isla no son tan desorbitantes. Yo acá me acabo de pedir un rom con jugo de piña y me salió 100 pesos mexicanos, que eso equivale a algo así como unos 6 dólares. Pero bueno, estamos en una isla y estamos alejados de todo, así que nada, vale la pena. La temperatura del agua es muy linda. Ya está empezando a caer el sol la tarde. Se pone muy linda, lina, mujeres. La mayoría de hostels, hoteles, barcitos, empiezan subaster y acá te podés quedar hasta altas horas de la noche tomando algo, comiendo algo. La verdad es que muy, muy recomendable. El agua es transparente totalmente. Bueno, acá concluye nuestra excursión a Isla Pérez. Ahora estamos en el mismo ferry en el que vinimos, pero con dirección a la zona hotelera. Llegamos al puerto. Esta playa se llama Playa Caracol o Puerto Caracol. Miren lo que es. Muy lindo color del mar. Desde acá nos vamos a ir hasta nuestro alojamiento, que está ubicado en la zona hotelera. Bueno, acá ya llegamos a nuestro hotel en la zona hotelera de Cancún. Esta es nuestra habitación. En este caso la voy a compartir con dos amigos que ya están acá descansando. Mi amigo Rodri, que ya lo vieron en otro video. Y mi amigo Emma. Así que bueno, es una habitación base doble con dos camas matrimoniales. Que vamos a dormir acá todos juntitos. Y tiene unas vistas al mar divinas. Tenemos ahí un balconcito con una mesa. Y la salida al mar. Vamos a ir a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros ahora estamos disfrutando acá ya en el atardecer, vamos a tomar unos mates con los chicos, así que eso. Además de tener excelentes playas, Cancún también cuenta con una excelente vida nocturna. En la zona hotelera nos podemos encontrar a boliches como Mandala, Señor Frogs y también al mítico Cocobongo, catalogado como uno de los mejores boliches del mundo. Con este amanecer nos despedimos hasta un próximo video. Muchas gracias por estar del otro lado. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Denle me gusta y cualquier duda que tengan me lo dejan saber en los comentarios. Muchas gracias por estar del otro lado. Acá nos encontramos en la pirámide de Chichen Itza, o mejor dicho, en la pirámide de Kukincan. Ahora les voy a hablar acerca de los cenotes y ustedes se preguntarán qué es un cenote. ¡Suscríbete al canal!